La presidenta del Banco Central defendió la eficacia de la intervención cambiaria del Instituto Emisor y atribuyó a los recientes saltos de la divisa estadounidense al contexto de alta volatilidad. El tipo de cambio ha moderado las tendencias alcistas que mostró la semana pasada. Se mantiene oscilando en torno a los 945 pesos. Joaquín Aguilera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y después de terminar la semana pasada con un salto de más de 60 pesos, el precio del dólar ha mostrado mayor estabilidad durante la sesión de hoy, moderando esta tendencia alcista que se mantenía, de hecho, en las primeras operaciones también de esta jornada, donde llegó a superar los 950 pesos. A esta hora, la moneda estadounidense, de hecho, está rompiendo lo que iba a ser una quinta sesión consecutiva al alza. Se cotiza cerca de 941 pesos, una leve caída respecto de los 945, perdón, con que terminó el viernes pasado. Y esto se da incluso a pesar de la caída del 0,12%, que también registra el precio del cobre. Quien se refirió al comportamiento que ha tenido el tipo de cambio en los últimos días es la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, quien defendió el efecto que ha tenido hasta ahora la intervención cambiaria del Instituto Emisor. Dijo que esta ha logrado estabilizar el funcionamiento del mercado y reiteró que no se están fijando las variaciones diarias que tiene el precio del dólar y atribuye principalmente estas variaciones, principalmente las que vimos la semana pasada, a saltos en un contexto de alta volatilidad. Nosotros no estamos mirando necesariamente el nivel del tipo de cambio, sino que el funcionamiento del mercado. Lo relevante es que el mercado tenga la capacidad de solucionar el precio de llegada. Ahora, estamos en una circunstancia de alta volatilidad, la incertidumbre hace que la sensibilidad de la reacción de los agentes sea mayor. Ahora, el mercado está funcionando bien, el dólar debería volver a un nivel de equilibrio, pero la presidenta del Banco Central dijo que no saben cuál es ese nivel de equilibrio. Lo cierto es que la presión alcista va a seguir presente hasta tener, por ejemplo, mayor claridad sobre el panorama internacional, sobre todo respecto de cuál va a ser el ritmo de aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. Es lo que considera Arturo Frey, gerente general de Renta4, que atribuye justamente a este factor la apreciación del dólar en el mundo y también en Chile. Esto va a depender principalmente de lo que haga la Reserva Federal en Estados Unidos. A fin de mes tenemos el simposio en Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal va a hablar y seguramente ahí va a dar más luces respecto de si va a haber una alza de tasa de interés o no. Si es que las hay, va a ser porque se están viendo presiones inflacionarias y en ese sentido es probable que el dólar suba. Ahora, considerando estos elementos a la espera de lo que ocurra con el dólar a nivel internacional, Benjamín Castillo de XTB Latam señala también que el escenario interno no va a ser un factor que vaya a favorecer la estabilidad cambiaria en la medida que no se tenga también esta información en el escenario externo. Si es probable que se acerque a la zona de los mil pesos, ya mientras más nos vayamos acercando probablemente a la votación de la nueva constitución, sin duda aumentará la volatilidad en el peso chileno y podría llevarlo a la zona de los mil pesos tranquilamente. Eso de qué va a depender, por supuesto de la expectativa de la votación y por supuesto de los comentarios por parte de la política para ver cuál es su posición frente a uno u otro resultado. Ahora, entre otras cosas, la presidenta del Banco Central se refirió también en entrevista con Icare TV al elevado déficit en cuenta corriente que muestra la economía chilena. Calificó esto como otra muestra de los desbalances que todavía siguen presentes, defendiendo también la importancia de que se vaya a provocar un ajuste en los próximos meses. Vio Vio, la radio.